Hola a todos y todas, soy el profesor Claudio Muñoz de la Escuela del Circo del Mundo. Junto a Paulo y Caro vamos a mostrarles el proceso para las audiciones a la Escuela de Artistas de Circo del año 2025. Dominadas Máxima cantidad de repeticiones consecutivas Pasar el mentón sobre la barra sin cambiar la postura de la cabeza Extender completamente el codo y mantener una postura corporal recta durante todo el ejercicio. Puente corporal o arco dorsal Mantener la posición expresando el máximo rango articular manteniendo rodillas extendidas, piernas juntas, hombros sobre las manos, codos extendidos y la cabeza entre los brazos. Split ante lo posterior Mantener la posición expresando el máximo rango articular manteniendo rodillas extendidas crestas ilíacas alineadas Tronco recto y brazos a los costados Empeines a barra Máxima cantidad de repeticiones consecutivas Tocar la barra con el empeine Mantener extendidas las rodillas en todo momento Extender completamente el cuerpo al bajar las piernas y no generar ningún tipo de balance o impulso durante todo el ejercicio. Plegado Plegado Tronco sobre las piernas Mantener la posición expresando el máximo rango articular Ejecutando flexión máxima de cadera con los brazos hacia abajo sobrepasando con las manos el nivel de los pies manteniendo en todo momento rodillas extendidas y piernas juntas Fondos sobre paralelas Máxima cantidad de repeticiones consecutivas Flexión de codos de 90 grados Extensión total de codos en la fase de empuje y mantener una postura corporal recta sin balanceos en todo momento Plegado con piernas en abducción Mantener la posición expresando el máximo rango articular Control correcto Piernas en rotación externa Y rodillas extendidas Equilibrio en parada de manos Máxima cantidad de tiempo en la posición Mantener la posición con cuerpo recto Piernas juntas Y sin modificar las manos Split frontal Mantener la posición expresando el máximo rango articular Con rodillas extendidas Tronco recto Y el pecho adosado al piso Resistencia en parada de manos con pared Máxima cantidad de tiempo en la posición Mantener la posición del cuerpo recto Piernas juntas Y apoyar solamente el empeine contra la pared Máxima cantidad de tiempo en la posición del cuerpo recto Clínica del calcón Ese tipo en papel Máxima cantidad de tiempo en el cuerpo recto Y eu conmigo Tronco recto